yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no que no está es una maldita loca una ratatá ella lo que quiere que la ponga en 4k yo le quiero dar 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 en 4k estoy cobrando por party más de 70k tiene que beberte mami tu te chinaca si tu mujer se pasa conmigo la vamos acá por este loco las mujeres botan más guas que la caja llegaron los people recogen los chihuahua yo mandé para el cripto redentor en una guagua cada vez que freno demasiado piquete manín se me fue en los frenos las mujeres aquí no son televisores pero la ponemos en 4k las mujeres aquí no son televisores pero la ponemos en 4k y no te voy a mentir fil de lo que sea te lo voy a conseguir y llama kill 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 no te voy a mentir que tu quieres hacerte todo el yo en tu cuerpo Dale el dinero en cuatro calles que yo rompo. Siempre lo que quieres que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che. Que el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuartos lléname, mujer. Pégate pa' la pared que quiero darte como es. ¿Qué cosa? Tú eres loca. Tú eres una crisis. Padre de las patas con un chapi de Pepsi. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias, Dios mío, porque corona una lase. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K. No tuve que insistirles. Es una bella casa. El novio se me pega. Aparte tengo una calle abajo con la miga. Y las puse en 8K. Como no me llegan pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira. Se tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV, que no llamen. Si no tiene una mansión como ella, que no llamen. Si tienen deuda, que no llamen. Si no tienen carro con motor atrás, tampoco llamen. Tratame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión. Y tengo que darte primero en 4K. 4K, 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 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Cuando llegue el correo, ustedes van a llegar con un vaigón. Tienen un mimero arriba. ¡Chao! ¡Ya! 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 Gracias.